El Pleno del Senado de la República aprobó en lo general con 72 votos a favor, 46 en contra y 0 abstenciones, y posteriormente en lo particular, la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Durante la discusión se eliminó las atribuciones de la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión pública digital, que generó controversia entre diferentes sectores de la sociedad. El debate se prolongó por más de 11 horas con ríspidos desencuentros entre Morena y la oposición y al final el documento fue devuelto a la Cámara de Diputados por los cambios realizados. La minuta incluye la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y de Protección Ciudadana, que se encargará de formular y ejecutar las políticas, programas y acciones tendentes a garantizar la seguridad pública del país y de sus habitantes. También estreada la figura de los delegados estatales o superdelegados, representantes del Ejecutivo Federal en los estados, que coordinarán e implementarán planes, programas y acciones para el desarrollo integral. Funciones de atención ciudadana, supervisión de servicios y programas a cargo de secretarías, dependencias y entidades, así como la de aquellos programas que ejercen algún beneficio directo a la población. Igualmente, se eliminan oficialías mayores de todas las dependencias públicas, incluidos los órganos constitucionalmente autónomos. Las reformas a la ley orgánica modifica el nombre y funciones de la Secretaría de Desarrollo Social por el de Secretaría de Bienestar, así como el de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación por el de Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Hay que destacar que también se aprobaron reformas al artículo 21 de la legislación que establecen que el presidente de la República puede constituir comisiones consultivas y presidenciales a través de decretos para mejor el despacho de los asuntos a su cargo. Estas comisiones podrán tener facultades de investigación y de fiscalización. Durante el debate en lo particular, se presentaron más de 40 reservas presentadas. En ese sentido, se aprobó la propuesta del coordinador de Morena, Ricardo Monreal, y de la senadora Olga Sánchez Cordero, para eliminar las atribuciones dadas a la Secretaría de Gobernación para proveer el servicio de radiodifusión pública digital a nivel nacional que había avalado la Cámara de Diputados. Gracias por ver el video.